Traigo este gallo muy fino para empezar las peleas Y este caballo gordillo pues para empezar las carreras En mi bolsa traigo pesos para apostarle al que quiera Afortunado en el juego un perdedor en amores Pero eso no me interesa, no hay que recordar dolores Mejor hagamos apuestas, le entran si o no señores En verdad ando deseoso como buen apostador Porque con los pebes gallos si los tengo a mi favor Los caballos de mi cuadra, no solo este es el mejor Mi tornillo pura sangre, mi confianza se ganó Yo soy un hombre de campo y me he criado entre los gallos Mil mujeres he tenido, pero es más fiel mi caballo Usted me dice mi amigo, si corrió pelea sus gallos En verdad ando deseoso como buen apostador Porque con los pebes gallos si los tengo a mi favor Los caballos de mi cuadra, no solo este es el mejor Mi tornillo pura sangre, mi confianza se ganó